El 11 y 12 de enero está previsto que la Corte Internacional de Justicia analice la denuncia que interpuso Sudáfrica contra Israel por el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. Sudáfrica denuncia que Israel no solo ha reducido Gaza a escombros, matando y destruyendo a su población, sino que ha creado condiciones para provocar su destrucción física como grupo. Y esto viola la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio de 1948 de la que Israel es firmante. Si bien Israel lleva 75 años sometiendo al pueblo palestino a un régimen de apartheid, ocupando ilegal y militarmente territorios palestinos y sometiendo a los habitantes de Gaza a un bloqueo total desde hace 16 años, la situación ha alcanzado unos niveles de barbarie desde el 7 de octubre del año 2023, cuando Israel juró vengar el ataque del grupo armado Hamas, castigando a toda la población palestina. En estos tres meses, las fuerzas israelíes han asesinado a más de 23 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Según la ONU, Gaza es ahora el mayor cementerio de niños. A los palestinos, que aún quedan con vida en la franja de Gaza, los han privado del acceso al agua y a la comida, tal como lo ordenó el ministro de Defensa israelí. Y esto ha provocado que un 93% de la población en Gaza se enfrente a una situación de hambruna y que los niños gazatíes solo tengan acceso al 10% del agua que necesitan para sobrevivir. Además, Israel ha destruido más del 60% de todas las viviendas y zonas residenciales de Gaza. Ha forzado el desplazamiento del 85% de la población gazatí, condenándolos a áreas cada vez más pequeñas o a refugios, donde también son bombardeados. A su vez, han asediado, destruido y bombardeado casi todos sus hospitales, lo que les impide a los palestinos recibir atención médica. Han destruido escuelas, universidades, centros de culto y casi todos los espacios de la historia y la vida palestina. Y han sometido a una tortura psicológica a los niños. Se estima que alrededor de mil niños han perdido una o dos piernas, amputaciones que en muchos casos se realizan sin anestesia, por la falta de insumos médicos. Mientras que otros muchos niños han quedado huérfanos. Además, Israel prohíbe el ingreso de periodistas internacionales mientras asesina a los periodistas palestinos que hacen cobertura de la masacre. Desde el 7 de octubre han asesinado a más de 100 trabajadores de la prensa. Sudáfrica también denuncia que altos funcionarios israelíes, entre ellos su presidente, su primer ministro y su ministro de defensa, han hecho de manera reiterada declaraciones públicas llamando al genocidio. Por todas estas razones, Sudáfrica, que es un país que vivió en carne propia un genocidio y que también fue testigo al genocidio de Ruanda en 1994, dijo que no se quedaría indiferente ni impasible ante esta situación. Por eso pidió a la Corte Internacional de Justicia establecer la responsabilidad de Israel por violar la Convención sobre Genocidio y garantizar la protección urgente e inmediata de los palestinos en Gaza que corren el riesgo de ser exterminados. Países como Turquía, Malasia y Bolivia han apoyado esta iniciativa. Venezuela valora positivamente esta acción de Sudáfrica, mientras que otras naciones como Colombia, Cuba, Irán, Honduras, Nicaragua y Brasil, entre otros, también han calificado la situación en Gaza como un genocidio. El gobierno israelí sigue sin atender el llamado del mundo entero. Acusó al gobierno sudafricano de colaborar con el grupo armado Hamas, que es la misma acusación que ha hecho contra todo aquel que denuncie la masacre contra los palestinos y dijo que garantizará que a los líderes de Sudáfrica la historia los juzgue y sin piedad. El gobierno estadounidense, que ha vetado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen a Israel un alto al fuego, sigue entregando armas, equipos militares y financiamiento a Israel. Además, funcionarios de la Casa Blanca aseguran que la denuncia sudafricana es contraproducente y sin fundamento y que además ellos no ven indicios de un genocidio. Pero lo que no ven o no quieren ver las autoridades estadounidenses sí lo ven millones de personas alrededor del mundo. Incluso miles de judíos que llevan más de tres meses movilizados en las calles exigiendo que no usen su nombre para repetir las prácticas de uno de los episodios más oscuros de la humanidad y así intentar justificar el exterminio de un pueblo que lo único que pide es que se respete su derecho a existir.